Atención, Petro firmó polémica resolución nombrando a alias Gafas como gestor de paz, el carcelero de Indy Betancourt y otros secuestrados. En el documento se pidió que se revoquen las medidas de aseguramiento que pesan contra alias Gafas. Pese a la fuente polémica que se desató en el país luego de que se conoció la intención del gobierno nacional de nombrar alias Gafas gestor de paz. El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la resolución que oficializa esa designación de Alexander Farfán Suárez. Alias Gafas fue el carcelero de Indy Betancourt mientras estuvo secuestrada en poder de la antigua guerrilla de las FARC, lo que desató una profunda indignación en el país por los vejámenes de los que, dicen, fue víctima la candidata presidencial. Designar como gestor de paz a Alexander Farfán Suárez para que contribuya con su conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz o estrategias para acercamientos con grupos armados organizados al margen de la ley o promover acuerdos y acciones humanitarias, dice el documento. También señala la resolución para el cumplimiento de las tareas y actividades que se deriven de la anterior designación. Se le otorgarán las medidas necesarias en aras de facilitar su tarea, para lo cual el gobierno nacional solicitará a las autoridades judiciales y administrativas competentes, la suspensión de las medidas de aseguramiento y penas que se estén cumpliendo por parte del gestor de paz, aquí designado en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1175 de 2016. La persona que designa en el artículo primero de la presente resolución firmará un acta ante un alto comisionado para la paz, en la que se comprometa a asistir a las diligencias judiciales cada vez que sea requerido y rendirá un informe mensual sobre sus actividades dirigido a la Oficina del Acto Comisionado para la Paz, detalla el documento firmado por el mandatario colombiano.